Se luce como una tapada limeña de antaño, cuando en realidad es un capo del narcotráfico internacional que regresó de la muerte para seguir traficando cocaína. Minutos antes de su inminente captura, el capo Edwin Lennin Cueva León, alias Lázaro, pretendió fugar por el techo de la casa. ¡Están! ¡Arriba, arriba, arriba! Tras reventar la puerta a combazos, los agentes del Adirandro ingresaron a la casa para capturar a alias Lázaro. Pero ¿cómo llegó la policía hasta la casa de un hombre que según documentos oficiales falleció en el 2020? El pasado 7 de septiembre, el muerto en vida se dejaba ver a inmediaciones de una conocida cevichería de la Victoria. Quienes lograban son los agentes de la División de Investigaciones Especiales del Adirandro. Ahora, el 11 de septiembre, Cueva León era registrado bebiendo una cerveza en la calle, como si estuviera en medio de su sala. Él había utilizado esta estrategia para sustraerse de la persecución penal, porque luego retornó a la vida. Consiguió incluso su inscripción nuevamente en el registro de RENIEC y llegar a obtener un pasaporte. Pasaporte que lo ponía prácticamente en línea de poder viajar a cualquier parte del mundo, porque él ya no registraba requisitorias vigentes, ni mucho menos, porque supuestamente ya se había archivado todos los procesos penales por muerte, por la supuesta muerte de él. Pero, ¿quién es Edwin Lenin Cueva León? En el 2016 fue vinculado a José Bolaños, un narcotraficante de nacionalidad colombiana, y también se le vio con Carlos McDowell, este último asesinado en el 2021 en un aparente crimen por encargo. Acá todo el que ha generado este problema eres tú, ¿ok? ¿Sí o no? Ya no nosotros, o sea que no nos he hecho la culpa si pasa algo, el responsable eres tú. ¿Ya? Porque la policía ha querido entrar, ¿te has hecho tú? ¿Has escapado o no? ¿Ya pedí? Entonces, todo este caos, todo este algo roto lo ha generado tú. El 23 de agosto pasado recuperó su identidad, mientras que el 1 de septiembre obtuvo finalmente un nuevo pasaporte. Hay un equipo mixto entre personal antidrogas y personal anticorrupción, siguiendo una línea investigativa para dar con las personas que están inmersas en todo este entramado de haber simulado la muerte, de haber conseguido archivar el proceso penal. Cueva León ha sido vinculado al reo de Chayapalca, Caracol, mientras que su hermano Luis cayó el año pasado con decenas de kilos de droga decomisada en el balneario de Máncora. Este es el fin de alias Lázaro. En simultáneo, otros ocho puntos eran intervenidos. No trafica para el entorno local o trafica para microcomercializadores, él trafica para organizaciones criminales del narcotráfico internacional. Sus vinculaciones tenían que ver con Estados Unidos, con Canadá, y también tenía una línea que estaba trabajando ya sobre Europa. Cueva León aún se encuentra detenido en las instalaciones de la Dirandro, negándolo todo hasta el momento y guardando absoluto silencio.